Me siento como débil. Vaya. ¿Tú no podrías quedarte mañana, otro día, conmigo? Es que, tía, ya he faltado un par de días y después me va a costar recuperarlo. Ya, ya lo entiendo, pero solo es un día más. Bueno, hacemos una cosa. Voy a llamar a mi padre al hospital, que seguro que si es algo importante vendrá. No, 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 no hace falta que llames a tu padre. ¿Cómo vas a llamar a tu padre, hija? Pero si... Que esto es una tontería, que él tiene mucho lío en el hospital. No, pero además, si yo me quedo más tranquilo... Que no le llames por esto, con el lío que tiene. Por Dios, que no tiene mayor importancia. ¿Se puede saber qué os pasa? Oye, ¿a mí por qué me miras, Emma? Porque no has abierto la boca en una hora. Y tú no callas ni debajo del agua. Porque no tengo nada que decir. ¿Y tú? ¿Y yo qué? ¿Yo qué quieres que te diga? Me estoy empezando a mosquear. ¿Me podéis decir qué ha pasado, por favor? A ver, Emma, no, no pasa nada. Doña Socorro, Doña Socorro, ya está. Emma tiene que saber la verdad, tarde o temprano, así que mejor que sea ahora. ¿Me podéis contar lo que está pasando? Porque me estoy poniendo algo nerviosa. Bueno, pues cálmate. Bueno, por favor, tía. Cálmate, por favor. A ver. Tu padre fue detenido en la regada del Kings. ¿Cómo? Pero eso habrá sido un error, ¿no? Pues claro. Claro que ha sido un error, pero por el momento está detenido, Emma. O sea, que estos días me habéis estado mintiendo los dos. A ver, cariño, porque pensábamos que las cosas se iban a aclarar antes de que tú te enteraras. ¿Y dónde está? ¿Dónde está, tía? ¿Dónde está? Está en una cárcel militar en Alcalá de Henares. ¿De qué se le acusa? Porque mi padre es la persona más sorrada a la que yo conozco, vamos. ¿De qué se le acusa, tía? Por favor, dime de qué se le acusa. De conspirar contra el Estado. No te haces nada. Pero eso no puede ser. Eso no puede ser, tía. No, eso no puede ser. No, no. Como les va ocurriendo, mamá. Todo el cuidado. Bueno. ¡Gracias!